Este es mi tercer año haciendo este tipo de video, el costo de vida en Nueva York. Lo hice en el 2020, 2021 y ahora en el 2022. Y es muy interesante ver cómo nuestra vida va cambiando. Más durante y después de una pandemia. Creo que a todos nos ha pasado que hemos cambiado mucho nuestro ritmo de gasto en la ciudad en la que vivimos. Y para mí no es la excepción. Cada año aprendo algo nuevo. Y desaprendo también, si existe la palabra. Este año lamentablemente ha subido todo. Y les voy a contar cuánto gasto mes a mes, más o menos. Ahora sí. Primero, primero lo primero. Primero, esto no es una guía de cómo gastar tu dinero en Nueva York. Es cómo yo vivo en la ciudad, cómo yo gasto en la ciudad. Recuerdo que en el 2020, cuando hice mi primer video de cuánto gasto o cuánto cuesta. Pues la gente me decía, ¿cómo puedes gastar tan poquito en esto y en el otro y en el otro? O en el 2021 lo mismo. Que no creían que yo gastaba tan poquito en esto y más en esto. Si estás mirando este video y tú gastas mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares comiendo afuera, en van, en fiesta. Te felicito y te abrazo desde aquí. Pero no es el caso de todos. Y ahora sí. Este año ha sido una rareza para todos, ¿eh? El tema de la inflación, más la vuelta a la normalidad que ha tenido Nueva York. Que todo el mundo decía que iba a durar como unos cuatro o cinco años en volver a esto. Ha causado que los precios aumenten muchísimo en todos lados. Solamente el tema de los alimentos, también el precio de las rentas. Alquileres. Para que vean las diferentes realidades de Nueva York. Este artículo, por ejemplo. El costo promedio de vivienda en Manhattan es de cinco mil dólares. Manhattan está hablando. No Nueva York. No Nueva York. Solamente en alquiler, departamento. Por eso mucha gente en Manhattan ha tenido que mudarse. O se están viniendo para Brooklyn, Queens, Bronx, New Jersey. Porque ya se ha vuelto complicado sostener este estilo de vida. Felizmente nosotros no vivimos en Manhattan y vivimos en Brooklyn. Y de hecho solamente nos subieron la renta de 1910 a 2100. Un poquito más de casi 200 dólares. Y el contrato es por un año más. Así que no sabemos qué va a pasar el siguiente año. Esto es por el 2022. Pero no todos hemos corrido con la misma suerte a la hora de elevarse los precios. Porque ustedes saben que los contratos, la mayoría, es por años. Así que se negocia cada año el tema de o si sube o si baja. Rodney, escúchame. Sí, bien. La gente quiere saber tu problema con la renta. ¿Porcentaje cuánto te subieron a ti en Manhattan? Me subieron 33,3%. ¿Puedes creer? Me subieron casi, sí. Me subieron en total 600. Un montón, igual, ¿no? Sí, mucho. Me quiero matar. Pero bueno, y además, perdón. Cuando me di cuenta que la renta promedio en Nueva York es de 5000. Dije, estoy pagando poco. No, pero igual 5000 es para dos habitaciones. Bueno, quizá. No, dos habitaciones están 9400, amigo. Para el one bedroom, 5000. A ver, pero ¿cuánto cuesta vivir en diferentes zonas de Nueva York? Veamos. Let's do apartment hunt. A ver, la página que se usa normalmente yo sé que es apartments.com, street easy también, trulia y silo. Vamos a apartment.com que estaré la primera. A encontrar tu casa, vamos a inglés. Hay un montón, igual, ¿eh? Una habitación de dos habitaciones, 4925 dólares en la calle 32, que es una zona bastante buena. De una a dos habitaciones, 5000 a 8495. Vamos arriba, arriba es más barato en Harlem. Tres habitaciones, acá baja bastante. Por la 125, 3795 dólares. Aquí en apartments.com. Dos habitaciones, 4157. Igual está un poco caro, ¿eh? Uptown de Manhattan, sigue siendo Manhattan, es un poco más barato siempre. Así que si quieren vivir en Manhattan, esa es la parte que deberían buscar. Aunque si voy a pagar 3000, 4000, buscaría un poco más en Brooklyn también, que está bueno. Vamos a ver Brooklyn. Siempre lo más pegado a Manhattan es lo más caro, porque ahí está todo el negocio. Es casi igual, ¿ven? Departamento de una habitación, 2599 dólares. Vamos a ver, estamos pegaditos en Manhattan todavía. Una de dos habitaciones, 4500. Así que si quieren compartir, van a pagar 2000 cada uno casi. Dos habitaciones, 4500. Esas son zonas buenas también de Brooklyn, ¿no? Vamos un poco para el este, que es lo más... Más para el este de Brooklyn. Es más barato, pero también es un poco menos seguro. Dos habitaciones, 2500. Baja bastante, ¿ven? Al este de Brooklyn. Claro, estás mucho más lejos de Manhattan. Mucho más lejos de Manhattan. Estás a media hora, 25 minutos, dependiendo si llegas al tren con tiempo. Vamos a buscar en el Bronx. Ah, en el Bronx baja, pero tremendo. Estás mucho más lejos, sí. Dos habitaciones, bien al norte del Bronx, 1900 dólares. Ahora aquí, dos habitaciones, 2000 dólares. Un estudio, dos camas. Dos habitaciones, quizás. 1600 a 2000 dólares. Está mucho más barato, pero claro, está bastante más lejos. Queen's también es una buena opción. Queen's también busca. En Staten Island, 1800. Debe ser una habitación. Una habitación, 2000 dólares. No sé. Si en Staten Island, 2000 dólares. Una cama, 1800 dólares. No está tan barato, Staten Island, ¿eh? 1800 dólares. Debe ser, no dice cuánto. Seis habitaciones. Bueno, ¿quién quiere seis? 14 mil dólares. Ahí para que hagas tu concept house para TikTok. Para que hagas sus bailes. Queen's es mucho más grande. Ahí puede encontrar muchísimas más cosas, ¿ven? Una habitación. Espérense. Dos habitaciones, 3500 dólares. Una a dos habitaciones, 3400 a 6000 dólares. Vamos un poquito más lejos. Ya para este, cerca de Corona. Una habitación, 2100 dólares. Está en esta carita, ¿eh? Wow. Una habitación, 1900 dólares. Un poquito más lejos. Una habitación, 1500 dólares. Más lejos todavía vamos a ver. Dos habitaciones. Acá baja un poco, 2700 dólares. Bueno, no baja de mil dólares el tema de al menos una habitación y tiene que compartir. Sí que se ha puesto caro, ¿verdad? Si ustedes miran mi video del 2020 o 2021 con el tema de apartamentos, era otra la situación. Se ha puesto un poquito cara. Si estás viniendo a Nueva York o piensas venir pronto y quieres vivir solo, está un poco complicado, ¿ven? Vas a tener que compartir. Y para compartir, pues, estas páginas que mostré quizás no te van a servir porque es para alquilar un departamento entero, me parece. Si quieres alquilar la habitación, puedes entrar a Facebook Marketplace o Craigslist. Te voy a dejar enlaces en la descripción para que intentes por ahí. Yo con Megan, por ejemplo, está a 2100 más electricidad, gas y las expensas de internet en la casa. Todo. Cada uno paga 1150 más o menos. En promedio estamos hablando siempre, ¿eh? Y por qué les digo promedios, porque en el año se gasta gas o electricidad dependiendo del clima. El gas, el gas es calefacción y la electricidad es el aire acondicionado. Así que uno sube, baja, de acuerdo a la temporada. Hay gente que lo usa, lo usan los dos todo el año, pero ese no es mi caso. Ese no es mi caso. El agua viene incluida con la renta. Suerte a los que van viniendo, ¿eh? Miren esto. Lo acabo de enmarcar a mi familia. Mira, son todos mis hermanos. Faltan dos igual. A él, lo quiero más o menos. Él soy yo. Al grandote, más o menos también. Al chiquitín. Sí. Al grandote también. Al sambo. Bien. A mi hermanita. Mira qué cabezón. Miren, también. No solo quería calificar a mis hermanos. También quería mostrarles esta plataforma que se llama MyHeritage. Espero haberla pronunciado bien, pero es el servicio número uno para indagar la historia de tu familia, tu árbol genealógico. Por si estabas tan interesado como yo en saber de dónde viene tu apellido Urrunaga. Yo sé que es vasco, pero no sé exactamente de dónde. Así que esta aplicación me ha hecho interesar muchísimo más sobre mis orígenes. Por ejemplo, yo llené los datos de mis abuelos de parte de papá, Mario Urrunaga, y luego de hacer su magia esta página web, pues te da ciertos datos que yo no tenía idea. Mi abuelo, sus papás, claro que tenía papás, Víctor Urrunaga y Ana Zenobia Urrunaga nacida espelucina. O sea, cuando se casó se cambió a Urrunaga. Y salen de aquí los hijos, salen los parentescos que puede encontrar día tras día porque sigue trabajando mientras más información se va añadiendo. Y otra de las cosas que me impresionó y me ha gustado muchísimo es que yo cargué mi foto. Y miren esto, cómo la mejora. Cómo mejora la foto. Y supuestamente también se puede animar la foto. ¡Ay, qué loco! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Ay, mira! ¡Uy, me da un poquito de miedo, eh! Bueno, lo mejor de toda esta aplicación es que hace la búsqueda de familia mucho más disfrutable y entretenida. Y la verdad que me gustaría hacerme la prueba de ADN que también ofrecen y creo que lo voy a pensar para hacerlo. Bueno, chicas, y si quieren usar el servicio de MyHeritage, están ofreciendo 14 días gratis en el servicio completo para que ustedes también puedan usarlo e indagar e investigar sobre la historia de su familia. A ver de dónde vienen, de dónde son verdaderamente. O así que usen el link que está en la descripción de este video por si están curiosos. En verdad los quiero a todos, pero yo creo que todos tenemos a nuestros favoritos, ¿no? No. Quiero, como, sign up for a monthly... Sí, ese es el miembro de Blackheart. Y si sign up today... Miren, eh! La fila para el toro y la fila para las bolas. Tremendo, eh! Increíble la cantidad de gente que hay ahorita en el toro. Bueno, al final, te sale 26,11 mensualmente, más el pago anual, que es como 40 dólares. Mensualmente te sale como 30 dólares. ¿Y por qué compré el de 30 y no el de 15 o el de 10? Porque puedes usar cualquier Planet Fitness en todo el país. Yo creo que en el mundo. No sé si hay en más países, pero en el país al menos sí sé que hay. Esa es la ventaja. Y puedes cancelarlo en cualquier momento. También es un gran beneficio, personalmente, en el tema de cancelar. Ustedes saben que al gimnasio, amor-odio, siempre, para los que somos primeristas. Pero bueno, ya me inscribí, por fin. Vamos al gimnasio. Le añadimos al costo de vida mensual. Es barato. También hay más caros, sí. Hay de 200 dólares, de 100 dólares. Pero... ¿Para qué tal? No sé si voy a seguir. Ahora vamos a hablar del transporte. Que para mí ha cambiado. Ha cambiado un poco desde que tengo bicicleta. Ya casi que ni uso el subway, ¿eh? El transporte va a ir cambiando para ustedes. Yo al principio gastaba los 127 dólares mensualmente que costaba la metrocar mensual, ilimitada. Luego me di cuenta que en verano usaba más bicicleta. Entonces no gastaba tanto en metrocar mensual. Y después te das cuenta, pues, que en invierno la bicicleta no sirve mucho por el frío. Así que tienes que volver al subway. Así que vuelven los 127. Lo que quiero decir es que el promedio de gasto en transporte, yo ahorita, es de 50 dólares mensual. ¿Por qué, por qué promedio 50? Los 50 es de la experiencia, pues, ¿no? Porque por más que uso la bicicleta, como les decía, hay momentos que uso la bicicleta para volver a casa cuando salgo de fiesta. Tengo una regla de que no usar taxi para volver a casa casi cuando se puede para ahorrar. Y aparte me encanta en verano que desde mayo hasta octubre se puede manejar bici. Así que ahí se puede ahorrar bastante. Y en esta bicicleta ahora, que no se las he mostrado, que se llama Pikachuki, Pikachuki llama mucho la atención, ¿ve? Sí. Es, um... I'm actually reviewing it right now. Because they send me like this. La gente me pregunta mucho, ya la choqué, pero estoy que la pruebo para hacer un review para ustedes, para que vean la potencia de esta bicicleta. ¿Qué tal? Pero sí, digamos que mi promedio de gasto al año puede cambiar, cambia todos los años, quizás. Es de 50 dólares mensuales. Una de las mejores cosas que hice al mudarme acá fue comprarme una bicicleta, ¿ve? Es el mejor ahorro para todo. Si piensan mudarse para aquí, les recomiendo que se compren una. Son baratas, hay de 100, 150, 200. Y luego puede mejorar, puede mejorar la bicicleta. Pero también tiene que tener cuidado, ¿eh? Porque los conductores de Nueva York no son tan pacientes, digamos. Algo que al principio no lo veía tan importante y ahora sí, y creo que la mayoría, es el seguro de salud, ¿ven? Pagamos cada uno con mega, 140 dólares. Y por ejemplo, ustedes saben el tema del tobillo, que tuve el tobillo, la lesión en Europa, pues puedo ir a atenderme. Solamente tienes que tener un copago de 40 dólares que es la consulta y luego te dan un tratamiento. Una fisioterapeuta, puedes verla. Así que sí es bueno y la verdad que conviene. El tema es que no siempre la vas a usar, ¿no? Pero por eso es un seguro. La segura es estar cubierto en casos de emergencia. Y el tema de la salud, ustedes saben que aquí en Estados Unidos es un poco caro. Cualquier cosa que te pase, a nosotros que andamos en la calle siempre grabando y haciendo cosas, pues cualquier día nos puede pasar alguna cosa. No tengo madera, plástico. Pero bueno, hay que ser un poco realistas con eso. Así que es importante, es importante. Al principio no le tomaba importancia, pero ahora ya ven cómo es. Bueno, vamos a ver el tema, el tema de la comida. Vamos a ver cómo están los precios. He venido al supermercado más grande, o el que yo conozco más grande cerca de mi casa, que se llama Winkman. Y vamos a ver qué podemos encontrar. Miren, acá está 3,29. Pero no entiendo si es el otro precio en naranja. Creo que es por litro, 3 cojitas tiene 2 litros, así que tiene sentido. Y claro, está 2 dólares en litro, miren. Miren, y si te quieres comprar 2, esos son 18 huevos, 2 de esos 18 huevos blancos, está 2 por 11 dólares. Serían 36 huevos por 11 dólares. Si te quieres comprar 2 docenas de huevos, pero esos que caminan y son felices, está 2 docenas por 8. O sea, 24 huevos por 8 dólares, que son estos de acá. La leche de almendra, que también tomamos mucho en casa, está 2 litros casi por 2,69. No está tan, tan caro, me parece. Ahora, lo que me sorprendió muchísimo en España, más que todo, que visité supermercados, era que la leche y el agua era súper barato. Miren, jugo de naranja de 2 litros casi, 1 litro con 85, 2,79. A ver, este yogur, que me parece el natural, está 6,49, es este grandote. 900 gramos, casi un kilo. Yo sé que es súper bueno para nosotros, pero no me gusta nada. Miren, la comida más saludable es la más cara. Esto es algo que se consume muchísimo aquí en Estados Unidos y es el tocino no curado ese de acá, 8,49. Es caro el tocino. Bueno, yo no consumo tanto, pero cuando lo compro, lo compro del bueno y no es tan barato. Yo hubiera pensado que hubiera sido más barato en un lugar donde se consume tanto. Yo no sé, yo no sé. Aquí en Estados Unidos, creo, en Nueva York vamos a hablar ahorita para que no me maten. Mucho pan cortado, nosotros decimos pan de molde. 4,99. Este es un poco más natural, whole wheat, 100%. 4 dólares esto de pan. Cuenta que el pan es carísimo. Esta es la sección que menos me gusta, el queso. Este trozo de acá, 6 dólares casi, 5,49. Acuérdense que nada de esto tiene impuestos, ¿ven? El Gouda as Mark, dice. 8 dólares casi este pedacito de acá. Wow. Que parece el de los dibujos animados, 7 dólares. Este es suizo, me parece. Aquí encontré este pedazote de acá, que ¿cuántos kilos? Es un beef. Eye of Round Rose, no sé qué será la verdad. 31 dólares. ¿Cuánto pesa esto? Mucha información no hay, pero debe pesar casi un kilo. Casi un kilo. Esa es la sección de carne buena igual. Carne molida. Para hacer las hamburguesas o la salsa. Esto es una libra, que son como 400. 300 y pico de gramos, 6 dólares. Ha subido todo, ¿no? Sí. Las carnes están bien caras, ¿ves? ¿Cómo te llamas? Juan. Acá me encontré con Juan, mire. No, no quiere salir en el video, ¿no? No, no te preocupes. Pero todo se ha subido, entonces. Sí, sí. Más o menos todo. Más la carne de vaca. Sí, pues, ¿no? El vacuno. Sí. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Ah, 19 dólares. Sí, 19. Esto sí te aguanta bastante, ¿eh? Sí, trae mucho, trae 4 libros, pero son más pequeñas que el otro. Y este de acá está 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá vienen 10. Te alcanza como para dos semanas de comida. Bueno, depende cuántos vivas en tu casa. Bueno, a mí me alcanza para dos semanas, por lo menos. Mucho gusto, Juan. Un pollo... Ah, pero este pollo es chiquitito. 9, 8, 50. Este lugar me pagan botando, así que... Hay que grabarlo despacio. A ver, los que siguen este canal saben que yo no soy tanto de ir a restaurantes. No van a ver tantos videos de restaurantes o... Bars y cosas porque no soy tan consumidor de eso. Me gustaría. Creo que voy a comenzar un poco más a disfrutar la comida mundial de Nueva York. Pero de vez en cuando me doy mis gustitos. Aquí hay un barrio chino que me gusta mucho. Yo uso esta aplicación que se llama Trail Wallet y la uso para ver mis gastos. Y en mayo apunté todos los gastos de cada día que usaba. Todos los días. Porque fue el mes que salía mucho a grabar, comía afuera. Hacía una vida más activa, regular. Así que dije, pues este mes va a ser para ver cuánto cuesta el tema de vivir en Nueva York en 2022. Porque ya habían subido todos los precios. La inflación ya estaba al mango. La renta ya estaba al mango. Todo estaba al mango. Comida, gasté ese mes 282 dólares con 11 centavos. Apuntaba absolutamente todo. De mis platos favoritos. Se llama el Spicy Brisket Noodle. Algo así. Y es comida afuera. Que es bebidas, cafecito, comida regular en la casa. Que es comprar el supermercado, como les mostré. Y comer ciertas cosas afuera. Gasté pues 282, casi 300 dólares. Casi. Pero pónganle más o menos que se va a gastar entre 200 a 300 dólares en el tema de comida mensual. Ya sea comprar en el supermercado o salir a comer. Hay gente que gasta mucho más. Claro que sí. No se los digo. No se los discuto. Hay gente que gasta mucho menos. Tampoco se los discuto. Va a depender de tu ritmo de gasto. No sé si les he dicho el nombre del restaurante. Se llama Spicy Village. Está picante esto. Muy pronto. Muy pronto. Vamos a tener que comer mucho menos afuera. Y más en casa. Y más en casa. Por el tema de la alimentación. En la maratón. Ya que estoy entrenando cada día más. Chicos. Pues. Hay que dejar ciertos. Hay que dejar ciertas cosas. Esto siempre ha sido carísimo. Limón. Este es limón orgánico. Igual. No. De 44 pasé a 73. Ahora pago 73 dólares mensuales en el teléfono por un servicio casi igual, muy parecido al prepago. Claro que con el pospago puedes sacar teléfonos mensualmente. Con pago a cuotas. Con un prepago no podías hacer eso. Pero claro. Se suma un gasto más a tu mensualidad. Que eso no tenía principio. Ahora pago 108 dólares mensuales. Que es la línea. Que son 70 y pico. Más 35 del teléfono. Que se acaba ya este mes. Felizmente. Pero luego sale el otro. Que yo claramente no lo voy a comprar. Pero esos son gastos innecesarios que a veces nos agobian. Pues no. Porque por ejemplo. A mi se me jodió. O sigue jodido la verdad. Mi Apple Watch a la pantalla. Y quise arreglarlo. La aplicación es de 1.99 dólares. 1.99 dólares. Just to replace the whole glass of the Apple. I will see the screen on the front. ¿Vieron el descaro? Me costaba casi lo mismo que comprarme otro. Así que no lo voy a hacer. Pero eso hace. No a todos pues digo. Que a la próxima pues quieras comprarte una garantía extendida. Que te va a sumar a tu presupuesto anual también. Ahora vamos por. Este no. Este es muy caro. Vamos por otro. No. No. El café pues depende. Depende donde lo compres. Esto me costó 4. El café caliente ahí mismo está 2.70. En Starbucks te puede costar hasta 4. En los carritos de afuera. Los ambulantes te puede costar 1.5. En cafeterías independientes te puede costar 3.5. 3. Depende también la zona donde estés. O por ejemplo en McDonalds puedes comprar café desde la aplicación por 1 dólar. O Panera Bread. Eso es un truco. Si toman café. Pues puedes pagar una suscripción mensual de 20 dólares. Y tienes un café diario. O sea son 30 cafés por mes. Es un montón de ahorro de dinero. Claro que siempre vas a tener que ir a Panera. Y no hay en todos lados. Pero es una opción. Si tienes un Panera cerca de tu casa. Y eres cafetero. Bienvenido al paraíso. Algo que no es tan caro pero es básico también. Son las lavanderías. Lavar ropa. En verano gastamos cada uno 20 dólares al mes. En invierno 10 a 15. Se gasta. Se usa la ropa diferente. Ustedes saben por temporadas. Y una vez le di un comentario en uno de estos videos. Pues Henry ¿Por qué no te compras una lavadura? A ver. Le voy a explicar por qué no compro una lavadora. Yo si me preguntan. ¿Por qué no tenemos lavadora? Vaya machín. ¿Es el lujo? No. Pues mire. Es que no hay espacio tampoco. No hay espacio. Miren. ¿Dónde va a entrar? No hay espacio. No hay espacio. Aquí de suerte entró la cocina. No hay espacio. Ahí mira. Tampoco. No. No. Yo creo que no conozco. O conozco muy poquita gente que tiene lavadora. Aquí en Nueva York. No hay espacio. No hay. No hay. Los departamentos de Nueva York no están hechos para. Ni tienen instalación para lavadoras. Ni tienen espacio para tenerlas. Así que no hay. Aparte pues nosotros en cada departamento nos quedamos un año o dos años. y cuando nos mudamos. Cargar algo tan pesado quizás no está conveniente. Por ningún lado es conveniente el tema de la lavadora en casa. Mira un agüita de un litro. Este es sabor a limón. Yo soy raro eh. Con gas. 1,19. Y es kosher. Mira antes de irme vi acá el aguacate. 1,80 cada aguacate sin impuesto. Cada uno. Increíble. Increíble. Saben. Saben una cosa. Cada vez me gusta. Me gusta menos hacer estos videos. Y porque no me gusta estar viendo mi gasto. Calculando todas las semanas y eh. Megan. Más o menos. ¿Tú sabes cuánto gastas en comer en restaurantes al mes? No. ¿No? No. ¿Un cálculo no tienes? No. Solo si mi bill me sorprenda ya. Todos los meses. Pero lo lindo de esto de hacer estos videos todos los años. De cuánto cuesta y cuánto voy gastando cada año. Es que tengo un récord pues ¿no? Tengo un récord histórico de mis gastos y cómo evoluciona Henry en la ciudad de Nueva York. Y creo que les puede servir a todos ¿no? O a alguien por ahí. Cada año se va gastando diferentes cosas. Se gasta más. Se gasta menos. Y se aprende a cómo gastar. En una ciudad que te enseña aunque no lo quieras. Estudien en inglés chicos. El inglés les va a ayudar muchísimo en esta ciudad y en Estados Unidos en general. Y en el mundo creo ¿eh? Métanle al inglés durísimo. Durísimo. Si tienen planes de emigrar a cualquier lado. A cualquier lado. Ese idioma te abre puerta, ventana, alcantarilla. Todo te abre. Todo. Ahora es momento de ustedes. Ustedes. De tirarle mierda a la ciudad de Nueva York. Jejeje. Ah no. La ciudad pues es como es. Y cada año se eleva más el costo de vida. Y nosotros pues que emigramos acá. Y vivimos acá. Nos tenemos que ingeniar. Para poder sobrellevar un costo de vida. Que a veces pues es inviable para algunos de nosotros. Ustedes que piensan. Quiero saber lo que ustedes están pensando. Sobre los precios que les he mostrado. Y las cosas que hemos visto. Si tu sueño o objetivo de vida. Es vivir una temporada en Nueva York. En la ciudad de Nueva York. Así como muchos de nosotros. Yo creo que se puede lograr. De alguna manera te la vas a ingeniar. Esta ciudad tiene mucho que ofrecer. Y hay un Nueva York para cada persona. Cada historia. Es completamente diferente. Y es por eso que me encanta esta ciudad. No se dejen llevar por pesimismos. Ni por extremos. Positivismo. Si lo desean. Vengan. Prueben. Y si lo logran. Aplausos. Y si no. Pues se vuelve a intentar. Aquí mismo. O en otro lugar. Esperemos el video de agosto del 2023. Para ver como viene la ciudad. Y no sé. Para ver como vienen los precios de la ciudad. Y si nos trata mejor. O ha subido un poco más. Gracias por ver. Y estar ahí siempre. No se olviden de comentar. Y suscribirse. Para más videos. Nos vemos pronto. Mañana viene un video. Henry Ronaga. Conocido como Resilientos. Se despide. Y les mando un abrazo grande a todos. Querubines. Y. 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 Y.